Con la presencia del EDIT del municipio de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fragua se realizó la sesión ordinaria de Cabildo en la que se dio la resolución a los puntos de acuerdo. Como primer tema se aprobó el punto de acuerdo número PMA05-2017, de fecha 30 de enero del 2017, con efecto de acceder a los recursos contemplados en los programas federales que opera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. De igual forma se aprobó el punto de acuerdo número RSPIV-004-2017 para que se realice una supervisión permanente con la normativa municipal del humo de tabaco en los establecimientos comerciales del municipio de Oaxaca de Juárez. Encontramos ahí algunas cosas que nos gustaría discutir, por ejemplo, no entendemos que siendo una prioridad el turismo, la Dirección de Promoción Turística tiene 329 mil pesos. Y así como eso, algunas más que nos interesaría sentarnos con el Tesorario y discutirlas. Pero definitivamente, tiene usted razón, desde hace 45 días se aprobó, pero si no nos las entregan es un poco difícil que lo podamos revisar. Señor Presidente, señoras y señores concejales, tengo en mi poder justamente el documento original que establece que el documento que refiere el regidor, en el sentido que fue de manera extemporánea, le comento que fue recibido en tiempo y forma, toda vez que el sello y la letra que justamente da fe de esto, quiere decir que son 13 horas con 55 minutos, es decir, dentro del tiempo. Yo quisiera proponer de manera muy respetuosa y dentro de mis atribuciones a todos y cada uno de los concejales, las señoras concejales, de que en el momento en que surja alguna duda, yo estoy justamente en la consideración de hacer las aclaraciones pertinentes previo a toda sesión que se lleve a cabo. Durante la sesión de Cabildo, los asuntos de cartera fueron los que calentaron los ánimos durante la sesión ordinaria, por lo que el regidor de Turismo y Transparencia, Sergio Bello, alzó la voz por la bancada del PAN, para denunciar que los documentos no fueron entregados en tiempo y forma para ser aprobados los acuerdos. En otro punto de la orden del día, los regidores aprobaron 1.225 millones de pesos como presupuestos de egresos para ejercer. Con imágenes de Asael Guevara, para MBM Televisión, Rafael Ventura.